¡Suscríbete al canal! ¿Esto de qué es? O sea, no es que da igual. Mira, todos tienen una entrada de élite y se tiene una entrada aquí como de estrellita. No es que da igual, pero todos llegan al mismo sitio, quiero decir. Así que, vamos para adelante. ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¿Estos qué tienen? Regresa la mitad del daño bloqueado al atacante. Vale, tres, cuatro, cinco, seis... Vale, buen turno, la verdad. Comeré daño, pero bueno. ¿Eso era daño no bloqueable? ¿Lo que me han hecho? Gana fuerza, gana fuerza, gana bloqueo. Creo que me han hecho daño no bloqueable, ¿eh? Los cabronazos. Voy a ir a por estos. ¿Qué me ha metido en el mazo, esto? ¿Por qué me ha metido en la quemadura? Piercing daño... Hostia, daño no bloqueable, chaval. Hostia, sobre el daño no bloqueable es una putada grande. Vale, supongo que puedo hacer esto. Por aquí, esto por aquí. Hostia, pues estos eran jodidos por el daño que no puedes bloquear, ¿eh? No quiero cartas, gracias. Los aliens han invadido la Puerta Norte. ¿Cuál? La hermana del fuego. Ah, mira, si las has escrito y te han hecho, vuelves al diálogo anterior. Está guay. Vale, yo quería ir por aquí para llegar a esto que no sé lo que es. Esa estrellita, así que por acá. Ahí va. Burn Demon. Un demonio aburrido, ¿no? He visto un chico solitario, no sé cuánto, con unos objetos, bla, bla, bla. Vale, me vio y me saludó. Dice, en ese momento me di cuenta de que no está utilizando sus manos. O sea, que es un mago, ¿no? Me ha pedido que coja uno. La bola pequeña, la muñeca, el caballero de juguete o la torre de juguete. Voy a coger el caballero. Ah, me cambia el colmillo por el caballero. ¿Y qué hace el caballero? Ganas dos de energía, pierdes diez de vida por desobedecer las órdenes. Mira, dos de energía. Buah, no sé, tío. Dos de energía es muchísimo, ¿eh? Eso me permitirá casi que jugar todas las cartas. Aunque ya con cuatro, con cuatro es más que suficiente, diría yo. No. Prefiero el colmillo, prefiero el colmillo. Vale. Voy a quedarme con el colmillo, chicos. Voy a quedarme con el colmillo. Que es daño extra, fácil de... Uy, a ver qué hacen estos. Haz daño e inflige debilidad. Vale. Al principio del turno, recupera una debida por cada balm. No tienes balm por ahora, ¿no? Cambio de planes. En caso de heridas graves, gana fuerza demoníaca. Vale, pues entusiasmo. Vamos a jugar la barricada. Lo he jugado mal. Tiene que haber jugado mejor esto. Soy... Soy imbécil, tío. 30 de daño. Vale, tengo que jugar guardia efectiva. 9 y 8 son 17. Tendré que hacer 1, 2 y esto, supongo, ¿no? Me he bajado weakness y... Hostias. Está resultando jodida, ¿eh? Esta... Este mapa. Los anteriores han sido facilísimos, pero este está resultando bastante jodido. Estratega. Tendré que jugar víctima y lunge, quizás. Demónica es strange. Vale, puedo jugar esto ahora. Y esto. Que hace la fuerza demoníaca esa. Le da 5 de fuerza. Al final de su turno pierde vida y gana fuerza. 15-15. Vale, de esto. Vale. Ese está muerto ya. Estoy tocadísimo de vida. ¿Tengo algo para recuperarme? No. No tiene exposed, ¿no? 20. Tengo 40 y pico. Vale. Dinerito. Uff. No es malo esto, ¿eh? Pero no me lo va a llevar. Elixir de armadura. ¿Cuántos tengo ya? Ah, este es el de armor, que es mucho mejor que el otro. Espérate. Vamos a sustituir esto. Y tengo además también... Mata el objetivo si tiene menos de un 10% de vida. Ese es bloqueo. Dos de atributo. ¿Solo puedo tener una equipada? Vale. Voy a ir así, supongo. Este es el mercader, ¿verdad? Dios, los precios. Voy a vender esto. El Spike Shield me da pena venderlo, pero es que no me lo voy a equipar, ¿eh? Armadura de Resurrección. Te permite resucitar, ¿eh? Una vez que te maten. Elven swords, cursed boots. ¿Esto qué es? Ah, cabeza, ¿no? No me va a llevar armas de ningún tipo. Bueno, no me va a llevar nada realmente. Me quitaré cartas, supongo. Me quitaré alguna carta. Me puedo quitar el lunch que me queda. Vale. ¿Y qué más puedo vender? ¿Puedo vender algo? No, no vendo nada. Vale. Por la izquierda tengo un puto élite. Y por la derecha tengo dos enemigos. Hoguera. Voy por aquí. Oath of Fealty. Oath es como juramento, creo. Un demonio mensajero se me acerca. Se ve de forma ordinaria y creo que está loco. Cuando me ofrece un poder demoníaco a cambio de un juramento que es Fealty. No es lealtad, ¿no? Lealtad es Loyalty. Me asegura que su maestro será generoso. Y el juramento, no sé qué, es formalidad. Es una mera formalidad. Vamos a hacerlo. Recuperar toda la vida. Vale, me da dos maldiciones. Vale, me da dos maldiciones a cambio de curarme toda la vida. Vale, no está mal. Ganan fuerza, ganan... Sacerdotes, ¿eh? Y este es el que bloquea. Vale, pues voy a ir a por los sacerdotes, creo, ¿eh? Lo que tendría que es defenderme primero, ¿no? Vale. Mitad de vida. 21 por 3, ¿qué? ¿Cómo? Ah, vale. Es lo que cura este tío. Si queda en la mano, gana un Shatter y un Devil. Me gustaría tirar la barricada, ¿eh? Realmente, pero... Sí, voy a tirar la barricada. Lo que curan, tú. A ver, guardia efectiva. Vale, voy acumulando armadura. Lo que curan, tú. ¡Qué barbaridad! Más defensa. Bueno, ganó muchísima armadura por turno. ¿Lo voy a poder matar algún día? Bueno, con el Bleeding. Él no me puede matar a mí. Voy a quitarme esto. Vale. Qué pesados, tío. Lo que curan, ¿eh? No paran. Vale, está muerto ya. Lo menos. Qué pesadito. Tengo que quitarme los Exhaust. Mira toda la armadura que tengo con la barricada. Ja, ja. Vale, estratega. Más fuerza. Sangrados y sangrados. 18 de fuerza, ¿eh? No para de darle... Pero claro, este tío ya no puede matarme. Está muerto. ¡Pum! Sangradito. Ok. Ok. ¿Qué huele? Mi cosa no es. Mi olio como ha quemado. Me da miedo, ¿sabes? ¿Sabes? Ah, no. Creo que es ajo. Batalla larga, pero... Fácil. Está muerto. Vale, fácil. Lo que es un coñazo, bueno, paran de curar. Joder, qué pesados que son. Eh... Hacete daño, ya es una copia de... Vale. Nada. Skip. Otro evento. Venida. Un expected. Es como no esperada, ¿no? Pedir pasar la noche. Una purga. ¡Uh! Purga. Para quitarme las maldiciones, ¿no? Espérate. ¿Qué es mejor quitarme? Me quito esta que es tres. Sí, iba a quitarme esta. Ahí va. Me han quitado todas las maldiciones. ¡Qué guay! ¡Qué suerte! No leí el evento, ¿no? Leí. Supongo que simplemente es un tumulto de gente. ¡Ay, qué guay! No sé cuánto. Buenas tardes, ¿sabes? Pasa usted por aquí. Ahí va. ¿Y esto? ¿Qué hacen estos tíos? Ignora... Vale. Ganas un año por fuerza. ¿Qué tienen de especial? Tío, me huele a quemado. Un momento. Creo que están infriendo ajos. Vale, la barricada lo primero, seguro. Esto también. Los lunch. Las victims. ¡Ah, claro! No pueden. Son inmunes a esto. Es verdad. Son inmunes a efectos de área. Vale cagada, ¿no? ¿Me han quitado toda la armadura? Me tengo que poner esto. No, perdón. Era esto primero. Me he comido daño ahí de gratis, tío. Este te ha muerto. Así que voy a empezar a pegar a otros. A este. Vale. Me he quitado muchísima vida, coño. Insurgency. 3 por 5, 15. Vale, estratega. Esto por aquí. ¿Cómo va? Esto por aquí. Como se matan solitos, eh. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Nos para de ganar fuerza, pero no... Ni ataca ni hace nada. 126 de armadura, chaval. 9 por 5. Te va la olla, ¿no? ¡Boom! A tu casa, bebé. Ganas 11 de bloqueo, rabasuna. Defensa activa, card trick. Nah, keep. No quiero nada. ¿Qué eran esas ferturas que casan en mi tierra natal? ¿Qué lindos? ¿Qué queréis? Nadie Vámonos ¿Qué es esto? Tesoro Un montón de dinero Crossing Blow Bueno, me lo llevo total Es gratis Aquí voy a dormir O sea, recuperar vida ¿Esto qué es? Esta estrella Gatekeeper O sea, todas estaban En todas había élites, menos en esta Que estaba hasta este tío Pagar 500 monedas ¿Y si le ataco? Vale Vale, vale, vale Si quieres pasar por la puerta En lugar de luchar contra los élites Vienes por aquí y pagas Y pasas gratis, sin pelear Pero si no quiero, pues le ataco, ¿no? Mierda Mierda, tiene esto, tío Me hago 5 de daño si le pego Ganas bloqueo, fuerza y agilidad Y además me hace daño ¿Algo más? Vale Vale, si le ataco Tengo 18 Vale, si puedo Vale, se va a ganar Todo eso todo el rato Vale, barricada y esto Vale Vale Vale, empezar con una armadura Bum, 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 bum 13x3, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 13x3? Por la carísima, 13x3 ¿Por qué se me está escapando? Ah, joder Ah, si la juego yo Vale, 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 vale O sea, me quedo rayado, tío ¿Yo qué está pasando? Pues le acabo de cagar Que flipas, ¿no? Eso me pasa por no leer, tío Vale, que acabo de jugar una habilidad, ¿no? Talento Skill Puedo atacarle Vale, eso me pasa por no leer bien las cosas, macho He perdido la mitad de mi vida He perdido la mitad de la vida por no leer bien Vale, puedo jugar un ataque Una habilidad Y otro ataque Vale Aquí voy a jugar un ataque Una habilidad Otro ataque Otro ataque Otra habilidad Y otro ataque Uff, cada vez me pega más y más, eh Vale, pues ataque Ataque Habilidad Y ataque Y ataque Está reventando este tío, eh Ataque Habilidad Y ataque Ataque Y ataque Ataque Habilidad Ataque Ataque Habilidad Por no leer bien desde un principio he perdido la mitad de la vida, qué rabia, tío ¡Ay, señor! Ataque Habilidad Ataque Habilidad Y ataque ¿Ves qué fácil, tío? Si lo habéis hecho bien desde un principio, macho Ataque Habilidad Ataque Y ataque Lo pude haber hecho bien desde un principio Impaciencia Si no tienes ataques en la mano, roba 3 ataques No quiero nada Spiked Boots A ver esto Incremento la vida máxima en 20 Al principio del cuarto turno hago 25 a todos los enemigos Me voy a llevar el elixir este, tío Ah, joguerita, bien Vamos a descansar Y tengo las botas Lo que perderé esto Lo de ganar 4 bloqueos, pero bueno No importa Tengo las Spiked Boots Y entonces ya gano esto Al final de mi turno hago el Barbet a todos los enemigos Me da 3 más de armadura y un Barbet Me lo voy a equipar, eh Vale, tenemos set Perdería 5 de vida, ¿no? Y lo del bloqueo, pero bueno También tendría el escudo, eh Me faltaría otra cosa Barbet Que no sé Qué es lo que me falta O arma O amuleto, eh ¿Puedo usar esto? Puedo equipármelo aquí Para curarme ahora, ¿vale? Y tengo que acordarme que tengo pociones, coño Dos élites de camino al boss Vale, lo primero que voy a hacer es esto, ¿vale? Ok La barricada Hostias Pues bastante guay, ¿no? Evasión Otra vez Por no leer las habilidades de los enemigos Vale, entonces ¿a quién le pego, tío? ¿Le pego al de atrás? Da igual, da igual Que se chetean lo que quieran Voy muy fuerte yo, ¿eh? Este se mata ahora Se ha matado al solito Guardia efectiva Voy a quitarle la evasión Tengo que quitársela Ya está No, está muerto ya Me pega y se muere Cuando me viene barricada de mano, tío Casi es GG Prácticamente O sea, esto no le afecta No le afecta Por esto, ¿vale? Esto es inmune A efectos de área 200 de armadura Pobrecito No quiero nada Elixir de daño Bueno Si me lo regalas ¿Quién ha traído a todos los demonios estos aquí? Fue el Sigismund Fue el Sigismund Fue el Sigismund ese Supongo que será el boss, ¿no? Vale, ¿a qué me equipo ahora, tío? Armadura Ese es muy malo, ¿eh? 18 daños distribuidos entre todos los enemigos Es muy mala Vamos a poner una de estas Vale Élites Coño, que feo Vale, ¿tú qué haces? Tiene 3 de evasión Al principio del turno Cambia el coste de todas las cartas Uf, la barricada de mano Qué rico No sé si pegarle No, no voy a pegarle Vale, entusiasta Y esto Armadura a tope Armadura a tope ¿Qué es esto? Gana 3 de fuerza E inflige 3 débil Uf, qué asqueroso eres Vale, pues Te voy a meter esto Ah, que no te... Oh, es verdad El coste de las cartas Bueno, mientras él no gane fuerza Coño, gana fuerza Digo, mientras no gane fuerza Es fácil Qué cabrón Tengo que irle quitando la evasión Vale, voy ganando mucha, mucha defensa Tengo el débil, ¿no? Bueno, sangrados Sangrados Que los sangrados me van ayudando Claro, de haber sabido que élite es Me pongo el que niega de buffos Pero bueno Joder, qué caro todo, tío Sangrados 36 Eres como un boss, este bicho Sangrados Y sangrados Aumento mi bloqueo Vale Lo voy a matar con los sangrados Ah, pero elige Creo que de 1 a 3, ¿no? Y me pone el mismo coste En todas las cartas Nada, le mato sin que me toque Es imposible que me pueda matar Digo yo que es imposible que este tío me mate, ¿no? Vale, más sangrados Más bloqueo O sea Porque tengo barricada No llego a tener barricada y no puedo matarle Yo diría que sin barricada no le mato 41 sangrados Uf, menos mal que me quedé con el colmillo Vamos Estoy pegando una paliza Los buenos sangrados Debería morirse el solo Bueno, puedo adelantar tu muerte Otra barricada no me vale nada Adrenaline Rush Ganas una energía a robar dos cartas Swordsman No Elixir de recuperación Lo quiero ¿El de fuerza cuántos me da? Siete Ah, por un turno No, gracias Me va a llevar este Vale, vamos a equiparnos para este boss De nuevo Esto Para curarnos Para el élite este Vale, este que hace ahora Niega el siguiente debufo Roba monedas para ganar fuerza Y recuperar energía O sea, vida Tengo 600 monedas La puta que te parió Keeper of greed Vale, abarricada Gracias Que me venga la barricada Siempre en primer turno Es Dios Vale, esto tiene que ir aquí Esto tiene que ir aquí Y esto aquí ¿Por qué no le ha aplicado? Ah, por el debufo ¿Qué es esto? Espérate Me ha robado 100 monedas No puede ser descartado Momento Ataque Ataque de no sé qué No puede ser descartado Si permanece en la mano Niega El siguiente poder minúsculo Cuando se juega Duplica el daño realizado Cuando lo juego Gano un inmune por un turno Cuando lo juego Todas mis cartas Cuestan cero por un turno Permanece en la mano ¿Verdad? Si Dios, me va robando De a 100 Bueno, no importa Dios, que no importa Porque matarle Le va a costar Dios en su ayuda Me podrá robar Todo el dinero que quiera No me puede matar Pero claro Se recupera toda la vida Constantemente Vale, voy a hacer una cosa Puedo hacer Esto Y hacer víctima Víctima Bueno, hacer todo Le he quitado 200 de vida Dios, pero que se cura muchísimo Eso me hace inmune Voy a jugarlo Ganar fuerza Y heridas ¿Cómo mato yo a este tío? ¿Esto qué es? Deplation Pierdo de energía No puede ser removido ¿Cómo mato yo a este tío? No entiendo Cómo lo voy a matar Es que él no me puede matar a mí Pero yo tampoco le puedo matar a él Lo que se me ocurre Es meterle tantas heridas Que el tío no pueda soportarlo ¿Sabes? Vale, duplica el daño Voy a usarlo todo No me da igual Eh, ya no se cura más Creo que ya no se cura más Porque no tengo más sordo Que me pueda robar Duplica el daño Inmune Toma Ja, ja Ya no me puede matar Porque ya no hay nada Que me pueda robar Logro es bloqueado Idol of Mind ¿Qué es ese logro? Dice Mata al guardián de la codicia Sin jugar cartas De codicia ¿Cómo? Pero si las he jugado todas What? Al principio de tu turno Ganas dos de fuerza Dios Me la llevo Purificación Me voy a llevar esto Vale, viene boss Entonces ¿Cómo me preparo yo para este boss? Tengo La poción esta de efectos Y de maldiciones Puede estar muy bien Armadura Y energía No, yo creo que Otra armadura Bueno, armadura No me hace falta realmente Bloqueo tampoco, ¿no? Podría ponerme esto Para matar algún objetivo Cuando esté por debajo Del 10% No me vale de mucho, ¿no? Dos de energía Mejor Así Vale, vamos Vale, vamos El boss Chavales Uh, que feo es Source of lies En mi camino No sé cuánto Terribles acusaciones De maldiciones Bla, bla, bla Vale, que cuando Por fin me he enfrentado A él No sé qué No quiero palabras Solo reventaré la puta cara ¿No? 1.156 Espérate un momento Espérate un momento Keeper of hatred Sigismund Armadura Cuando no hay bloqueo Mata a un aliado Y gana vida, resistencia Y fuerza Cuando le quito todo el bloqueo Mata a un aliado Y si no lo mata Gana todo eso también Al final de tu turno Ganas fuerza Si la vida es menor Que la del enemigo No tengo barricada de mano Tío Ni el otro Vale, entusiasmo Tengo que jugar esto también Vale, es que No sé a quién matar Porque tengo muchas dudas Si le mato Él luego no podrá utilizar esto No sé No tengo ni puta idea ¿Qué es resistance? Daño reducido Daño recibido Daño reducido Riddle bones Vale, tengo la poti Para quitarme las maldiciones Y eso, ¿no? Y las cartas de estatus Insurgency Tengo que quemar esto Bueno, espérate Vale Tengo toda la barricada No va a dejar de meterme mierdas ¿No? Cuesta dos Shatter que era Ah, vale Me rehúsa el bloqueo Y la armadura Eh, la vida ganada Y la armadura ¿Cómo? ¿Me ha cambiado el coste De las cartas? Defensa demoníaca ¿Qué ha hecho? ¿Diez de fuerza? Su putísima vida 35 y 40 Hostia, papá Voy a tirar el Battle Lost Voy a comer daño Bastante, además Dios Pero bueno Ahora voy a ganar 12 fuerza cada turno 12 y 17 Son 29 No puedo utilizar esto Vale Little Bone Mira todas las maldiciones Que tengo, tío Está muerto esto ya 41 de daño Vale, me defiendo Voy a quitar el Exhaust Más defensa No está exposed Y esto ¿Qué coño? Ah, es verdad Cuando le quitas la defensa ¿No? Qué asco Que eres Vale Va a picarme Moodle 2000 de vida Me devolveré a la tumba Vessel of Deception Dice La urna de excepción Aparece en el campo de batalla Y cogerá todas las cartas Injugables No, todas las cartas Que no se hayan jugado Coño Si se destruye Las cartas Volverán a la pila de descarte Vale La urna esta Todo el daño recibido Se reduce a 1 21 por 2 Mierda, chaval Qué putada ¿Qué es esto? Ilusión Invoco una ilusión En el campo de batalla Lo que yo me pregunto ¿El tío vuelve a invocarlo? Tengo que destruirlo O me quedo sin carta ¿Pero qué cojones está pasando? No puedo con todo Oye, yo no puedo ganar No puedo ¿Cómo hago esto, chavales? Me va a estunear ahora, eh Uh, el sangrado Uh, se aplica sangrado Se le aplica sangrado Dios ¿Tendré que matar a este? 61 y 51 La virgen, mam ¿Qué tiene esto? Fuerza acumulada Desaparece Sin ilusión Es derrotada ¿Cómo se ha muerto la ilusión? Otra vez el beso Bueno, perfecto Perfecto, tío El sangrado se le aplica Vale, perfecto Ya está Yo creo que nos lo pasamos, eh Estoy creando una cantidad de fuerza Por el buffo Que nos metimos Defensa a tope, tío 21 por 2 Da igual Tengo mucho daño Ya estaría El exhaust me lo voy a quitar Me moló una ilusión Vale ¿Esto qué era? Ah, vale Después de 3 turnos La ilusión desaparece Por eso desapareció antes Vale Voy a quitarme el exhaust Esto y esto No puedo utilizar Ah, ninguno va a atacar Yo creo Creo que me lo hago 61 y 51 Me da igual Tengo una cantidad De defensa De locos Y mira toda la fuerza Que tengo Toda la fuerza Que tengo Por el buffo Por el buffo Que nos pusimos antes Que la conseguí En la batalla anterior Sangrados Sangrados Rampaje Defensa Pum 64 de sangrados Vámonos Vale Este le meto Un poquito de sangrados Y ya estaría ¿No? Vale Puse de afuera Sangrado Sangrado Luego no es bloqueado Conquering Alay A ver Conquistando una mentira Derrota La fuerte No sé qué Vale Pero pasé Chaval Y luego 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 Yo esperaba Solo esperaba Te esperaba Solo esperaba que me sabía que te aparezca. Sin embargo, no tenía idea de qué hacer después. Creo que no me importaba. Así que este es el final de la historia. O quizás no. El final de la historia de Sigismund No intenté pensar si era posible. Solo lo hice con el flow. Pero lo hice. Sigismund está muerto. ¿Va ese tu plan? Me maté como lo que querías. ¿Qué es el próximo? Lo hiciste lo que querías hacer, y yo hice esa realidad. No me agradezco. Sigismund's dark figure ha eclipsed el futuro. Conocer. 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 serán capaces de asertar su derecho a la vida, y no dejar que los orcos crezcan tan fuertes. No tenemos que lidiar con este problema. Cuando has matado a Sincron, has salvado la hermandad del fuego, te unirás a la gente desgruntada con la regla de los Inquilines, con el ejército de fuego. Y juntos, vas a poner un fin a la domina demoníaca. Que guapo. Salvamos el puto reino. Ahora eres el herói de los Fierbrothers, y el nuevo lord del Norte. Es un buen comienzo, ¿eh? Una pequeña muerte, puede significar tanto para el suerte del todo el mundo. Pero parece que nuestra hermosa conversación se interrumpirá de pronto. Oh, me lloraría si hubiera dicho que fuera una sorpresa. ¿Quién era esa? Sí, lo tiraste muy bien, Mortis. Muchas felicidades a ti. No tengo idea de cómo lo hiciste, pero no tienes tus esperanzas. ¿Has matado a Sigismund? Pero él era solo mi pausa. Ahora voy a matar a tu. Esta es la nueva enemiga. Esta es en el... Supongo que en un DLC o algo así, ¿no? Qué guapo, ¿eh? ¡Ah, que vamos a pelear! ¿Cómo que...? Espérate. Me pongo todo lo que me queda, tío. Armadura, armadura, robar... ¿Esto qué decía? Ah, mata al objetivo, vale. ¿Qué? Mortis. 9900... Mortis es invencible. Millenius is getting ready for something. Está lista para algo, dice. Destruye su inmunidad. No pierde vida. Jugar tres cartas del mismo tipo... Quema una carta al azar en la pila de robo. No pierde vida. Millenius hace 100% más de daño. La vida no se pierde. Millenius inmune... Espérate un momento. No le hago nada. Mortis solo te está usando. ¿Tendré que atacar a Mortis? No puedo. ¿Por qué crees que estás en el lugar adecuado? O en el lado adecuado, ¿no? No sé qué debo hacer, eh. ¡100 por 3! I have to kill you anyway. Estoy muerto. Perdí. Sí. Me he muerto, ¿no? Represalia. You have to return only to the place you borrow. Defeat. ¿Había que hacer algo en concreto? Bueno, para ser mi primera run ha salido de puta madre, eh. Hostia, ¿cuántos niveles voy a subir? He desbloqueado esta carta. Ganas 4 de bloqueo cuando juegas una carta de lunge. Muy bueno. Jugar lunge incrementa el daño en 2. Para el primer lunge jugar el siguiente turno. Wow. Self-treatment. ¿Cómo? Cuando pierdes vida por los ataques, gano 1 de vida. Y esto que son talentos. Cada turno la primera carta cuesta 0. Double time. Al principio de tu turno ganas 1 de energía. Ganas 50 de oro. Incrementa la vida en 5. Ah, vas ganando talentos por los que vas aumentando, ¿no? A la siguiente run que diga. A ver. Percival, Bjorn. Ah, hay otro personaje más. A ver, un momento. Voy a volver a escoger a él. Gold digger. Ganas 5 armaduras al principio de la batalla. Veterano. A ver, normal. Ah, vale. Me los puedo ir poniendo. Cuantas más cosas me pongan, más aumenta la dificultad, ¿no? Vale. Y también está Bjorn. A ver a Bjorn. Ah. Es un elfo, ¿no? Ganas 3 bal. Cuando te transformas, robas una carta con postura. Que se transforma. Ostia, loco. Lo que me quedo con la duda es si al final había que hacer algo en concreto para poder ganar. O no. O era así. En fin. Me ha encantado. Si queréis que siga subiendo la serie con otro personaje o hacemos otra run, lo que sea, me lo decís, ¿vale? Nos vemos, chaito. ¿No? No. País más.